Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto estar con Karen, con Rafa, con Laura Regis en interpretación de lengua de señas mexicana y en un ratito más con Huemancin también. Así es, mi querida Laura, mi querida Karen, amigos del auditorio, como siempre un placer saludarlos y antes de enlazarlos para platicar de música y lo que está pasando en estos momentos en el corazón de la República Mexicana vamos a hablar de lo que sucederá el próximo sábado, Karen. ¿Qué tal amigos de Noticias 22? Pues se va a conmemorar el Día Mundial del Teatro, se van a realizar más de 20 presentaciones durante 12 horas y los detalles se los vamos a dar más adelante. Teatro gratis, eso, mucha atención, invitada de lujo en el estudio. Efectivamente, Jorge Dondich, de quien hemos platicado anteriormente, cuando su obra se iba a ir a Italia, bueno, pues nos va a hablar de viva voz de cómo le está yendo en esta gira, en esta itinerancia de su trabajo, es una antología de su obra de los últimos años, lo más destacado, estas piezas, vamos a platicar con ella aquí en el estudio. Y en la Plaza de la República todo está listo para celebrar la música de Yo-Yo Ma. Mi querido Hueman, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal Rafael? ¿Qué tal Laura? Karen, Laura, los saludamos, todo el equipo de Noticias 22 que se encuentra en este lugar, la Plaza de la República. Estamos muy contentos, ya a punto de que comience este concierto de Yo-Yo Ma, que ha llevado por diferentes ciudades del mundo, y en esta ocasión aquí en la Ciudad de México. El concierto está programado que comience más o menos como a las 7 y media de la noche, aunque yo creo que será un poquito más adelante. Espero que no, para que podamos tener a Yo-Yo Ma en vivo. De cualquier forma, nosotros más adelante les comentamos qué es lo que ha ocurrido hasta el momento aquí en la Plaza de la Revolución. Excelente, Hueman, en un ratito más regresamos contigo y por lo pronto damos inicio a Noticias 22. Efectivamente, comenzamos. En el Colegio de México se han reunido especialistas en temas migratorios para reflexionar sobre la situación de los jóvenes dreamers deportados en los últimos años. Simplemente en cuanto a números, estamos hablando de medio millón al menos de menores nacidos en Estados Unidos que viven en México. Y si sumamos además a los jóvenes que pasaron la mayor parte de sus años de escolaridad, primaria, secundaria y preparatoria en Estados Unidos, pero que nacieron en México, son números grandes. Si alguien en este país todavía cree que el futuro educativo de los menores y jóvenes deportados o retornados de Estados Unidos no le compete, está en un grave error. Por ello, la Mesa Redonda, Santuarios Educativos en México, que organizó el Colegio de México y otros dreams en acción, con la participación de The New School de Nueva York y la University of California, Davis, planteó la necesidad de crear estrategias para atender a esta población. Es claro que en el contexto de México y en América Latina en general, el término de santuario hasta el momento no tiene el mismo significado que tiene en los países anglosajones y en Europa, en donde se ha utilizado mucho más activamente como países de acogida, en donde el movimiento santuario ha tenido un impacto mucho más fuerte, como una lucha de resistencia y de desobediencia civil. Otros dreams en acción es la organización en la que actualmente soy codirectora, junto con Jill, y es una plataforma en donde las personas que hemos sido directamente impactadas por procesos de movilidad, estamos participando activamente, estamos utilizando nuestra voz para incidir y para estar en espacios en donde muchas veces no estamos, y creo que es importante, y en el tema de educación, pues la población y la comunidad, pues estamos llegando a México, y es muy importante el tema de la educación. En el marco de la Mesa Redonda, se presentó el libro Santuarios Educativos Mexicanos, proyectos y propuestas ante la criminalización de jóvenes dreamers retornados y deportados, coordinado por Jill Anderson y Carlos Agarrido de la Calleja. El propósito del libro ha sido recopilar intentos, esfuerzos muy importantes locales en instituciones educativas, desde la primaria hasta la educación superior, como desde hace seis años, cinco o seis años, que ha sido una respuesta a esta población en retorno, justo antes de que Trump asumió una política de deportación. También es un llamado para que la comunidad académica tome una posición política más fuerte, para influir en el discurso y también para impulsar el desarrollo de políticas públicas. Creo que ha sido claro en los últimos años todo el impulso que han dado a facilitar los procesos de revalidación de estudios, y la comunidad académica se ha involucrado activamente en ese sentido, junto con sociedad civil. El libro se puede descargar gratuitamente en la página de la Universidad Veracruzana. Noticias 22, Irma Gallo. Pues ahí está el llamado para la comunidad académica que también en los Estados Unidos se involucre por esos jóvenes que van y lo dan prácticamente todo por alcanzar ese sueño, y lo hacen de una manera muy legítima, defendiendo ese ideal de tener la educación que han anhelado, y que por alguna u otra razón no han podido conseguir en sus países de origen, Laura, Karen. Sí, efectivamente, pues es una oportunidad para retomar el camino por parte de Estados Unidos y decir, bueno, pues aquí es una responsabilidad común, como bien se menciona ahí, es un problema común, entonces no se puede decir que solamente sea de un lado de la frontera, de donde tengan que venir las acciones para resolverlo. Además, este libro también plantea una construcción de las narrativas diferentes en torno a lo que está pasando con la migración, que bueno, aumentó de manera abismal en los últimos años. Bueno, y vamos a platicar de otros asuntos, Karen, porque más de 100 años después de los primeros trabajos de Manuel Gamio, en las entrañas del Templo Mayor hay noticias. Y es, Laura, el Santuario Mexica sigue dando de qué hablar, y aquí están algunos de los secretos. El equipo multidisciplinario que se encarga de la investigación del Templo Mayor, actualmente trabaja en el estudio de ofrendas localizadas al pie de las escalinatas. Estamos haciendo exploraciones en torno a la pirámide principal de Tenochtitlán, y estamos hallando estos depósitos de regalos que los mexicas enterraban al pie de sus templos. Una ofrenda básicamente, o la mayoría de las ofrendas, son cajas construidas con sillares de piedra, y después cubiertas con lápidas o losas. También hallamos restos de animales, todo tipo de animales, aves, mamíferos, peces, hallamos también equinodermos, moluscos, es decir, una riqueza enorme del mundo animal que fue enterrada aquí. Y descubrimos no solo eso, sino también seres humanos. Por un lado, los restos de dignatarios que después de su muerte fueron cremados, de manera que hallamos las cenizas y partes de los huesos que fueron sometidos a un proceso precisamente de transformación por el fuego, la famosa cremación. Y sin duda también restos socios de víctimas sacrificiales, niños, adultos, hombres, mujeres, que eran sacrificados aquí en los templos en honor a las divinidades y cuya muerte ayudaba a que los ciclos de vida y de muerte se renovaran. Las ofrendas fueron dedicadas a los dioses. Sin embargo, desde el punto de vista social y político, las piezas ofrecen algunas pistas del poder que tenía el Imperio Mexica. En estos días hemos encontrado cuentas de jadeíta que eran traídas, que la jadeíta era explotada en Guatemala, muy cerca ya de la frontera con Honduras. Hemos encontrado objetos de turquesa que hoy día sospechamos que vendrían del occidente de México, del norte de México. Hemos hallado muchas tecelas, pequeños mosaicos de turquesa. Descubrimos un jaguar, el esqueleto de un jaguar, que nos habla que también las selvas de Tabasco, de Chiapas, de Campeche, eran lugares que eran visitados por los mexicas o por sus contemporáneos y donde importaban animales vivos, muchas veces traídos en jaulas. O junto a estos jaguares también hemos encontrado, por mencionar otro ejemplo, estrellas marinas. Hay una especie que es muy interesante, el nombre científico es Pentaceraster cumingui, que son grandes estrellas, que son rojas, estrellas de mar, y que fueron traídas desde las costas del Pacífico, que están a 300 kilómetros de distancia de donde nos encontramos en la actualidad. La investigación se extiende hasta el vestíbulo que fue inaugurado en el año 2017, donde se exhibe una parte del edificio Cuechicalco, una construcción con planta circular de 16 metros de diámetro en donde se cree fueron depositados los restos de los reyes aztecas. Ahora seguimos excavando, tenemos la idea de que en algún lugar próximo estarán enterradas las urnas de los últimos soberanos mexicas que contienen sus cenizas. Llevamos muchos años buscándolas, aún no las encontramos, pero no hemos perdido la esperanza, simple y sencillamente porque los documentos históricos del siglo XVI mencionan que al pie del Templo Mayor y en el Cuechicalco era donde, repito, se cremaba el cadáver del Soberano y al poco tiempo donde se enterraban sus cenizas. Noticias 22, Oscar Cortés. ¡Qué maravilla, Rafael! 41 años del proyecto Templo Mayor que nos ha permitido conocer este rostro del Mexica y que a través de las construcciones ancestrales que quedaron cubiertas por los edificios virreinales, hemos podido conocer cómo eran sus rituales, cómo era también esta adoración a sus dioses, cómo era su forma de vida, cómo también la civilización crecía. Importante seguir estos descubrimientos, esta investigación al respecto del pasado de un país como México. Indiscutiblemente y volviendo al presente, nos vamos a la Plaza de la República, ya está Huemansin Rodríguez, a punto de que arranque este concierto de un hombre que lleva un nombre chino, Mama Jojo, Jojo Ma, que nació en París, pero que a los ocho años ya estaba tocando su chelo bajo la dirección de Leonard Bernstein. Mi querido Huemansin, dinos qué vamos a disfrutar esta noche. Rafael, Karen, Laura, amigos, lo que vamos a escuchar aquí en la Plaza de la República es algo que se llama el Proyecto Bach. Jojo Ma es famoso por ser uno de los violonchelistas más reconocidos. Su grabación de 1985 con las seis suites para violonchelo de Johann Sebastian Bach ha sido memorable, en ese momento ganó el Grammy a Mejor Interpretación Solista. Lo que él pretende es tocar de un jalón todas estas seis suites de Johann Sebastian Bach. Aquí el concierto está programado a las siete y media de la noche, se cree que después de una pequeña presentación estará arrancando más o menos a las siete con cuarenta minutos. Algunos otros intérpretes que han hecho de las suites de Bach, un punto referencial de la música clásica, es Pau Casals, que conoció la partitura cuando era un adolescente, a finales del siglo XIX, y las tocó por primera ocasión cuando tenía 48 años. A partir de allí, estas suites son todo un punto de referencia. Misha Maisky, el ejecutor ruso de violonchelo, el intérprete de violonchelo, vendió 300.000 copias de su grabación y otro famoso es Rostropovich, que a la caída del muro de Berlín interpretó las suites de Bach. En México, Carlos Prieto es el que ha hecho esta proeza de grabarlas y es precisamente Carlos Prieto, cercano amigo de Jojo Ma, que lo está recibiendo en su casa y que estará allí hasta adelante en esta ocasión. Bueno, ¿qué les parece si regresamos con ustedes al estudio? Más adelante hablamos de esto, que es el proyecto Bach. Excelente, mi querido Guaman, en un ratito más volvemos contigo para que nos digas cómo se vive este ambiente festivo, por supuesto, de escuchar a una de las figuras más importantes de la música barroca en la época contemporánea. ¿Una pausa? Una pausa. Bueno, qué gusto recibir aquí en Noticias 22 a Jojo Dondich, quien ya había platicado con nosotros, nos había permitido conocer las obras que se irían en ese momento, estaban ya preparándose a punto de ser embaladas para llevarse a Europa. Pasaron por Madrid y se fueron a Milán, al Palacio de Yuri Consulti. Así es. Bueno, pues primero, mil gracias por la invitación, gracias por darme este espacio en el Canal 22. Y bueno, pues sí, muy contenta con esta gira de mi obra por diferentes lugares de Europa. Jojo, bueno, es una trayectoria larga y se eligieron, si no me equivoco, en el número son 14 piezas. ¿Cómo se selecciona para poder mostrar una trayectoria? Dado que no son piezas pequeñas, pues es comprensible que se tenga que hacer una selección, son piezas de distinto formato, pero digamos no son piezas de fácil transportación, hay requerimientos muy importantes en cuanto a la protección de las mismas, las aduanas, en fin. ¿Cómo se hace, cómo se determina un criterio para decidir cuáles deben presentarse y que realmente sean significativas de tu trabajo? Precisamente estas 14 obras son simbólicas y son representativas de esta última etapa de mi trayectoria dentro de mi carrera artística y son de género abstracto, algunas de tipo geométrico, muy diferente a lo que hacía yo antes. Entonces, la selección se hizo en base a este estilo, las que más nos gustan, las que más no son significativas, pero que estén dentro del marco del género abstracto. El color es muy importante dentro de tu trabajo, nos permite crear o tener la ilusión visual, porque obviamente en la pintura todo es una ilusión visual, de profundidad, de reverberancias, de esto que en algún momento se llamó el trombleu, que es engañar al ojo y que parece que hay movimiento real. ¿En qué momento tú empiezas a determinar los colores que son muy característicos de tu pintura? Mira, siempre mi tendencia es la búsqueda de la armonía dentro de cualquier obra que realizo, y los colores muchas veces surgen espontáneamente. Para mí el lenguaje del color es lo más importante, porque es lo que te transmite estados de ánimo, emociones, y bueno, tengo estudios, ya sea de psicología o diseño interiores, donde aprendí mucho de la psicología del color, lo que cada color significa, y creo que en este momento surge espontáneamente. Muchas veces empiezo con un color, ni siquiera lo tengo planeado, y cuando me doy cuenta ya los que siguen llegan solitos. Es un poco de intuición también. Ahora, Jorge, vemos que tus obras en esta última etapa efectivamente son de tendencia de geometrismo abstracto, sin embargo, con frecuencia se añade algún elemento muy orgánico, muy orgánico, pareciera como lo que pueden ser membranas quizá de una célula, que nos remiten a un punto que no solamente es el geométrico. Bueno, la idea es siempre lograr ese equilibrio, ese balance. Si pusiera puras formas rígidas, cuadradas y triangulares, pues sería un poco duro el trabajo. Me gusta también algunas veces usar elementos de tipo surrealista, que de alguna manera descontrola un poco porque no viene al caso, pero como mi trayectoria empezó en el surrealismo, entonces, bueno, se queda adentro de uno, queda como esa semillita, y el motivo de que hayan algunas formas orgánicas es simplemente porque quiero crear esa armonía, quiero que no sea un cuadro rígido. Y bueno, son reminiscencias quizá de toda esta etapa anterior más vinculada al surrealismo y que tiene ahí una huella, deja una impronta. ¿Tú consideras que el hecho de haber dejado de una manera, digamos, más formal el surrealismo para abordar el abstraccionismo geométrico es una evolución, digamos, en tu trabajo? ¿Por qué? Te lo pregunto porque además hay diversos artistas plásticos que de lo figurativo pasan a la abstracción, rara vez se ve a la inversa. Entonces, pareciera que es un paso evolutivo, digamos. Sí, definitivamente, sí es parte de mi evolución dentro de mi carrera. Llega un momento donde dominas una técnica, le sacas todo el provecho posible, haces todo lo que puedes dentro de esa técnica, y como que surge de manera espontánea las ganas de jugar un poco con otro estilo. Aquí el color fue como algo que me movió y al principio fue como un ejercicio lúdico, ¿no? De a ver qué pasa. Y como una investigación también, ¿no? Sí, ¿no? Como decir, no me quiero encerrar en algo, quedarme como en un estereotipo. Y se me ocurrió jugar un poco con el color y las formas. Y poco a poco, las mismas obras han ido evolucionando desde las primeras que he hecho. Y ahora, como que solito va caminando hacia una evolución dentro de la misma evolución. Jorge, pues muchas gracias por venirnos a platicar. Qué gusto ver que una artista mexicana esté teniendo este éxito, que sea invitada a sitios tan importantes como es el caso de Madrid, el caso de Milán. Próximamente también hay una sorpresa muy importante para cerrar esta entrevista. No nos podemos ir sin esta primicia. Sí, bueno, lo próximo, estoy súper feliz, es dentro del marco de la Bienal de Venecia. Ahí estará mi obra, mis 14 cuadros, y espero que el público que llegue allá llegue con el mismo entusiasmo que ha llegado en Madrid y en Milán. Bueno, pues yo creo que sí vamos, ¿no? Sí, claro. Vamos, ¿no? Vamos. Si necesitan que alguien envale la obra, con mucho gusto. Si es gratis, no importa lo que cueste. Porque además es también aniversario, 30 años de trayectoria, Jorge. Pues un poco más de 30 años, pero, bueno, pues digamos que son 30 para cerrar el número, pero sí es una trayectoria larga dentro de este oficio. Hay un cuadro muy interesante que a mí me llama mucho la atención que se llama, si no me equivoco, Carnaval, que están pintados los pueblos mágicos de México a través del color. Mira, es uno de los últimos cuadros que hice y me encantó porque es como una explosión de color y de formas y al final cuando lo vi es cuando decidí ponerle el nombre Carnaval porque para mí es como una fiesta. Entonces, bueno, pues qué bueno que les pude transmitir eso. Muchas gracias. Ok, pues felicitaciones. Muchas gracias. Y estemos pendientes. Y gracias por el espacio. Gracias. Nos vemos en Europa. Ok. Qué emoción. Nos vemos en Europa. Una brevísima pausa, ya volvemos. Todo está listo para mañana celebrar el Día Mundial del Teatro establecido por la UNESCO que tendrá ecos el sábado en nuestro país. Estas son algunas propuestas. En el marco del Día Mundial del Teatro instaurado en 1961 por el Instituto Internacional de Teatro la Secretaría de Cultura nos invita a sumarnos a esta celebración global con una jornada de actividades en el Centro Regional de Cultura Ocoyoacac en el Estado de México. A partir de las 10 de la mañana habrá charlas en torno al arte dramático como la que ofrecerá Jesús Antonio Díaz, director de la Sensacional Orquesta Lavadero y, por supuesto, propuestas escénicas como De las Aves o Delfín del Mundo a cargo de la compañía Luna Teatro de Sinacantepec. La jornada teatral cerrará a las 6 de la tarde con la presentación del montaje Sin Pies Ni Cabeza de la compañía Ráfaga Teatro de Almoloya del Río. De esta forma se promueve y apoya al teatro en todas sus manifestaciones y se impulsa a que las compañías del Estado difundan su trabajo. Mientras tanto, en la Ciudad de México el Centro Cultural Helénico lanza la iniciativa Convergencias Creativas Diálogos con Jóvenes Creativos cuyo objetivo es avivar la discusión respecto a temas sociales y su vinculación con la manera de hacer, vivir y apreciar el arte. Estas convergencias creativas ocurrirán una vez al mes en el Claustro del Helénico y en ellas participarán personalidades como Susie Shock y Lourdes Ruiz La Reina del Albur. El evento inaugural de este ciclo en el contexto del Día Mundial del Teatro estará a cargo del actor, cantante, compositor y pedagogo Hernando del Riego. La cita es mañana 27 de marzo a las 18 horas en el Claustro del Helénico. Ya lo comentamos al inicio de este programa como cada año, desde hace más de 5 lustros la Escuela Nacional de Arte Teatral organiza una jornada escénica para celebrar el Día Mundial del Teatro. En esta ocasión ofrecerán 20 presentaciones a lo largo de 12 horas. El Día Mundial del Teatro fue creado en 1961 por el Instituto Internacional de Teatro del ITI-UNESCO. Desde entonces, cada marzo, la comunidad teatral de casi 100 países del mundo lo festeja. El maestro Carlos Celdrán, que es un maestro dramaturgo, también director cubano, a quien este año le fue encargado el mensaje del Día Mundial del Teatro. Es muy interesante su mensaje porque una de las cosas que nos deja ver es que el teatro es el gran lugar de la aparente inmovilidad, pero que viaja a donde tú te imagines. El Día Mundial del Teatro tendrá en México una celebración con más de 20 presentaciones artísticas de distintas compañías, así como performance, instalaciones, mesas redondas y talleres que se llevarán a cabo el sábado 30 de marzo en las instalaciones del Centro Nacional de las Artes. Tenemos compañías de todo tipo, tenemos cabaret, tenemos teatro físico, tenemos talleres, tenemos conferencias. Hemos de decir también que es muy importante la colaboración que hemos logrado este año entre la Coordinación Nacional del Teatro, el CITRU, la Subdirección General de Educación e Investigación Artística, la ENAT. De verdad, las instituciones han logrado trabajar de manera conjunta para poder lograr este día. Al ser funciones de entrada libre, el cupo será limitado conforme a la capacidad de cada uno de los foros, por lo que se entregarán los boletos de acceso una hora antes del inicio de la actividad. Quiero decir y agradecer también porque las compañías que vienen a trabajar al Día Mundial del Teatro lo hacen con una gran generosidad. Hemos de decir que es un día donde ellos nos regalan su trabajo para que el espectador pueda ponerse en contacto con este gran evento que tiene que ver con nuestro arte mexicano, con nuestra vida artística y cultural mexicana. Y ellos lo hacen de muy buena manera. No voy a dejar de reconocerlo porque me parece que es un gesto muy amable de su parte, para con nosotros y para con el Día Mundial del Teatro que es una celebración de todos. Es un solo día, estamos felices de recibirlos acá. 30 de marzo vamos a tener actividades desde las 10 de la mañana y hasta las 10 de la noche lleno de conferencias, talleres, puestas en escena, charlas, comida, risas, actores caminando por todos lados, muchas actividades para los niños también tenemos que decirlo. Entonces los esperamos acá, estamos muy contentos de poder celebrar este Día Mundial del Teatro. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Bueno, una invitación que no se puede rechazar como tampoco esta, van a ver qué interesante, el actor Raúl Adalid Sainz lleva sus memorias teatrales al escenario de la literatura. El actor lagunero Raúl Adalid Sainz repasa su largo andar en el mundo teatral y cinematográfico en el libro Historias de Actores, memoria del teatro mexicano donde la pasión por el arte de la actuación se entreteje con la leyenda de sus creadores. Es un canto de vida, es un libro que te permite conocer quién es este ser misterioso llamado el actor que piensa como es en su intimidad. Es decir, que estas historias de actores son construidas desde la vivencia, no con ellos. Son una serie de retratos con actrices, actores diversos, desde hace 38 años que yo abracé la carrera de actor. Dividido en cinco capítulos, en Historias de Actores desfilan nombres como los de Sonia Salum, Ignacio López Tarso, José Luis Ibáñez, Ludwig Margules, Raúl Cermeño, Arturo Ripstein y Julio Castillo. Luis de Tavira, autor del prólogo, asegura que nadie elige la vida del teatro si antes el teatro no lo eligió. El maestro Raúl Adalid recibió el llamado de la escena a los 19 años. Encontrarme en mi primera obra profesional a gente como Claudio Obregón fue una impresión fortísima. Lo había visto yo en mi pueblo haciendo a Reed en la película Reed México Insurgentes y de repente lo veo que voy a trabajar con él y pues olvídate, era una impresión como no es posible este señor no es cierto, que yo lo veía en la pantalla y ahora está aquí junto conmigo. De alguna manera esa obra te abre un poco a saber que son gente como tú. y entonces los empiezas a tratar ya más normalmente se te va quitando un poquito esa candidez de la provincia y entras ya a sentirte que pues eres un actor. Para fortuna del maestro Raúl Adalid Sainz, los enigmas de la actuación como arte de la vida no cesan ni encuentran respuesta todavía, pero de algo está seguro, el oficio de actor conlleva siempre creer ciegamente en la ficción. Un actor que realmente pretende ser un artista tiene que ser un fiel reflejo del alma humana, del comportamiento humano, ser un capaz de despojarse de sí mismo para interpretar a otra persona, a otro personaje. Ese es realmente lo que es el actor, ¿no? Ese, el actor viene siendo un espejo para la ciudadanía. Necesitamos gente sensible, gente diferente. Yo utilizo una metáfora, necesitamos urgentemente alonsos quijanos, es decir, quijotes, gente que haga soñar al público, que lo lleve a las salas de teatro, a las salas de cine, que la gente tenga oportunidad de vivir lo que no vive cotidianamente. El libro Historias de Actores, un recorrido por el mundo teatral y cinematográfico de Raúl Adalid Sainz es editado por la Secretaría de Cultura de Coahuila. Con información de César H. Meléndez, Noticias 22. Vaya. Ahí está la propuesta. Necesitamos quijotes, ¿eh? Mucha atención. Y molinos, a veces también son necesarios. Molinos de viento, claro que sí. ¿Qué les parece si nos vamos a la Plaza de la República? Me comentan que ya iniciaron las actividades de este concierto que va a ofrecer Yoyoma en ese recinto ahí en Parísa. Los dejamos con esto. La editorial Pleroma cumple dos décadas cultivando el pensamiento filosófico. En 1999 se publicó en México el libro Zaratustra que conmemoró los 100 años del nacimiento de Friedrich Nietzsche y que incluía fotografías ocultas durante 70 años así como cartas y documentos que no estaban presentes en ese momento en el mercado español. Esta publicación fue el origen de Pleroma, editorial dirigida a los lectores especializados y profesionales de la filosofía. El primer objetivo fue Nietzsche, el segundo fue George Bataille, el tercero fue Samuel Beckett y el cuarto fue Salvador Elizondo que fue con el que también se llevó a cabo un documental. La necesidad de nosotros era llevar a los medios la trascendencia de un personaje porque la investigación filológica se queda en un libro que es únicamente para especialistas pero los lectores jóvenes no se pueden aproximar a él. Ahí es donde Pleroma, en este caso yo personalmente me dedico al trabajo multidisciplinario en llevar a programas de televisión especializados, libros especializados, revistas especializadas, programas de radio a partir de un solo autor. La editorial que conmemora su vigésimo aniversario busca que cada uno de sus libros sea diferente de las obras publicadas de manera masiva. Para ello, el diseño artístico de sus ediciones tiene una selección meticulosa de materiales y está inspirado en la teoría del color. El objetivo de este aniversario es liberar todo el catálogo de Pleroma, es decir, los libros emblemáticos que ya afortunadamente están agotados, que fueron apoyados en su tiempo por instituciones como el Conaculta, como la UNAM, como la UAM, como el IFAL, no solamente se quedaron en las gavetas o en los libreros de la gente que tuvo la fortuna de comprarlos en su tiempo, porque decidimos no volverlos a editar, sino que los convertimos en material consumible para el público en general en descargas gratuitas. Los libros documentales y programas de la editorial pueden consultarse en la página pleroma.com.mx Noticias 22, Karen Rivera. Bueno, interesante la propuesta de Pleroma porque se centra específicamente en libros de estos autores poco traducidos en México y está dirigida a un público, aunque está dirigida a un público experto, digamos, en el tema de la filosofía, busca acercarse a los jóvenes de una manera más lúdica. ¿Cómo es esto? A través de documentales, de escritores mexicanos e internacionales que, bueno, produce la misma editorial y que pueden consultarse de manera gratuita en la página de Pleroma, Rafael. Y una felicitación por estos 20 años de trabajo que al final han sido muestra de una lucha constante frente a este universo editorial y comercial que existe. Siempre el esfuerzo de las editoriales independientes se celebra, y se aplaude aquí. Voy a acariciar a Brian May. Vamos, ahora a platicar algo que se ha vuelto viral, se filtró una carta que envió el presidente de México tanto al Papa como a los reyes de España pidiendo una disculpa por lo que sucedió hace 500 años durante la conquista española. Esto se ha vuelto viral, ha trascendido en las redes sociales y ha generado muchos comentarios y ha despertado por supuesto la polémica. Esto en España tuvo ecos por parte de la comunidad cultural de nuestro país. Esto es lo que dijeron. Considerando que la cultura mexicana son todas estas formas de creación que se están generando por ejemplo en las comunidades de migrantes, hemos ampliado el espectro, hemos incluido el debate, el pensamiento, la circulación de las ideas como parte muy importante de la diplomacia cultural. Ante la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador al rey Felipe VI de pedir perdón por los abusos cometidos durante la conquista y la respuesta negativa del gobierno español, el doctor Enrique Márquez cree que la polémica petición acercará a ambos países. Para mí la única lectura posible es que es una iniciativa que busca la reconsideración, es una propuesta para reflexionar en común sobre un hecho histórico importante, tan importante que ha generado polémica. Para dirigir esta nueva etapa de diplomacia cultural en España, Enrique Márquez ha propuesto como agregado cultural al escritor Jorge F. Hernández. Yo creo que es muy afortunado que se ponga sobre la mesa la discusión, la memoria, todo lo que vaya en contra del olvido y de la amnesia, que se enteren muy bien los jóvenes en la península pero también en México, de cuánta sangre se ha derramado para que naciera un país que se llama México, la invención de una nación en donde nosotros nos sentimos pues muy apegados al Cerro del Tepeyac pero también llevamos los apellidos españoles. Algunas de sus primeras actividades girarán en torno a los 500 años de la llegada de Hernán Cortés a México. En primer lugar yo quiero privilegiar las biografías de Fray Bartolomé de las Casas, de Tatabasco, de Fray Bernardino de Sagún y sus informantes que fueron españoles, clérigos, que siempre perdonaron y que siempre supieron condescender y ayudar al indígena y al desposeído. En segundo lugar quiero convocar a un coloquio siguiendo una idea que ya fue más o menos formulada por la embajadora y por el doctor Enrique Márquez en donde intelectuales de gran talla pero también jóvenes creadores durante cinco días en el mes de agosto de 2019, 2020 y 2021 podamos hablar de la conquista, conquistarnos, reconquistarnos, más bien reconciliarnos. Para Canal 22 desde Madrid, España, Francina Islas, corresponsal. ¿En la izquierda Cortés? ¿No es? Bueno, y esto de las disculpas no es tampoco nada nuevo, no es algo que fue una ocurrencia así nada más, nada menos el presidente Macron no hace mucho ofreció disculpas al pueblo de Algeria por todas las atrocidades cometidas en ese país por el ejército galo que además incluyeron tortura lo cual nunca había sido reconocido por el pueblo francés o por el gobierno francés ahora se reconoce y se pide una disculpa. ¿Qué pasa luego después de las disculpas? Pues puede ser que el pueblo afectado pida una restitución o un resarcimiento de los hechos. ¿Cuántos pueblos han sido saqueados como por ejemplo en Egipto? Bueno, pues están las colecciones más importantes de arte egipcio por todas partes del mundo menos en Egipto. entonces bueno pues de ahí se deriva el hecho de que se pidan estas disculpas recientemente el propio presidente de México ofreció disculpas también a los padres de los jóvenes asesinados. Bueno, hay que tener en cuenta los contextos históricos, los momentos, los tiempos que han transcurrido también porque también es importante hablar del sincretismo no son dos pueblos distintos ahora lo decía Jorge Fernández llevamos esos apellidos aunque estemos vinculados con el pasado prehispánico. Y tenemos sangre europea, indígena, africana también. Y lo dice Jorge Fernández muy bien aquí lo importante es poner sobre la mesa estos temas para a partir de ahí reflexionar sobre este encuentro de culturas que bueno en su momento fue violento pero también para reflexionar sobre lo que está pasando ahora en ambos países. Así se construye finalmente el presente a partir de estas reflexiones y es como estamos hoy hablando de un presente más allá de quien tenga o no que ofrecer o pedir disculpas es entender nuestra actualidad a partir de esta reflexión histórica. Camilo Sexto Felipe Sexto es otra cosa es otra disculpa bueno además de haber sido pionera del surrealismo en la fotografía y haber retratado los horrores de la guerra civil española la artista húngara Katy Orna sentó las bases de la fotografía en el ámbito del desnudo concretamente en nuestro país. Su aproximación a la fotografía fue múltiple viajó a Berlín estuvo en París y en la guerra civil española todos estos elementos influyeron en una mirada que llegó a nuestro país con un trabajo fotográfico heredando heredando su conocimiento y oficio a generaciones posteriores. La fotografía de desnudo en San Carlos homenaje a Katy Orna es una muestra del trabajo de la creadora húngara y de muchos de sus alumnos en la Academia de San Carlos. Katy Orna era una persona muy rica espiritualmente y congregaba a gente muy importante en su entorno. Supo estar muy cercana por ejemplo en Berlín estuvo en el grupo de estudio de Bertolt Brecht antes de dedicarse plenamente a la fotografía pero después en el propio Budapest estuvo cercanía con el filósofo Dudoff con Mojolinaghi y con Georgi Kepech que son los fundadores del departamento de la división de artes visuales del MIT en Massachusetts. Y ese ambiente que ella congregó de alguna manera lo comunicaba a sus alumnos y a sus colegas de trabajo aquí en San Carlos de manera que fue una persona que enriqueció enormemente el panorama ya no solamente específicamente fotográfico sino también cultural era un repositorio de conocimientos y de experiencias extraordinario estuvo muy cercana a las vanguardias en su momento en Europa y llegado a México fundamentalmente en el grupo surrealista de Leonora Carrento. Organizada en tres núcleos la muestra reúne acervos de fotógrafos como Flor Garduño Agustín Jiménez Carlos Reyes y Arturo Rosales entre otros de igual modo hay imágenes pertenecientes al museo de la Universidad de Tucson de la Universidad Iberoamericana y algunos préstamos del Museo del Estanquillo. Ella en términos didácticos procuraba no meterse mucho con el desnudo porque decía que era un género sumamente complejo y difícil sin embargo como se puede ver en la exposición ella tuvo aproximaciones muy afortunadas y luego sus alumnos sí pues prosiguieron el trabajo de la especulación artística en torno al cuerpo humano desnudo pues fue muy fecundo todos estos alumnos de los que ya hice mención han abordado el desnudo con enorme éxito. Enseñó mucho a sus alumnos a relacionarse con el entorno en el que se trabajaba si ustedes ven la fotografía de este conjunto es muy común que aparezcan objetos de la propia academia entonces es que son referencias simbólicas al propio centro educativo que es un centro educativo con una historia muy rica muy prolongada y muy fructífera La fotografía de desnudo en San Carlos homenaje a Katy Orna permanecerá en la academia de San Carlos hasta el mes de agosto de 2019 La entrada es libre Noticias 22 Víctor Gaspar Pues qué belleza de retratos La estética y esa relación que tiene la imagen con el cuerpo y el erotismo y las seducciones y hermosa que danos una vuelta a esta muestra Con esto nos vamos a una breve pausa Geología y Arte Contemporáneo en la UNAM para conocer la relación entre el cuerpo y la tierra Entre la extensa colección de minerales fósiles y meteoritos que exhibe el Museo de Geología de la UNAM se encuentra una docena de obras contemporáneas que forman parte de la intervención colectiva Her Body en la que participan 10 artistas quienes reflexionan y cuestionan la idea de la modernidad y progreso con las que fue inaugurada en 1906 el antiguo Palacio de las Ciencias de la Tierra El arte y la ciencia son conductores de estos dos saberes y lo que estamos tratando de hacer es crear el diálogo y ya si se fusionan si se genera uno distinto si uno pesa más que el otro pues ya son cosas que no estamos tampoco calculando que es la sorpresa es lo que estamos más interesados en observar en esta exposición Con esculturas videos instalaciones fotografías y dibujos los artistas abordan temas como el feminismo migración mestizaje descolonización así como la relación del cuerpo humano con la tierra La exposición está diseñada para que sean acentos comentarios e intervenciones sobre las colecciones las colecciones permanentes del museo que son de meteoritos de piedras y de minerales y de fósiles Esa pieza de zapatos cubiertos de cobre es una tradición mexicana que viene directamente como del final de la época colonial en realidad lo que quiere decir con mucho humor es un homenaje a los niños mineros todavía hasta los años 70 no se había reglamentado el trabajo infantil en las minas en muchos países México incluido y en realidad darles este pequeño espacio dentro de las vitrinas que precisamente tienen el mineral como se encuentra en los yacimientos en Cananea en Sonora o en Guanajuato o en Zacatecas pues es volverles a dar un pequeño lugar y un pequeño reconocimiento La muestra está integrada por obras de 5 artistas nórdicas y 5 mexicanos quienes respondieron al interés de activar un espacio histórico del siglo XIX con piezas que en su carácter natural y puro contrastan con los materiales y temáticas del Museo de Geología Noticias 22 Oscar Cortés Bueno, ya casi nos vamos pero qué envidia estar ahí en la Plaza de la República ¿no? Yo creo que sí llegamos el concierto ¿sí nos vamos corriendo? Sí nos da tiempo son varias suites que compuso Bach y escuchar a Yo-Yo Ma es una oportunidad única e irrepetible les presumimos Karen, mañana va a estar con Yo-Yo Ma Envívenme por favor conociendo sus actividades va a estar la nana conviviendo con algunos jóvenes entonces será muy interesante ya se les tendremos aquí el reporte también Mientras tanto a correr para ver si alcanzamos parte de este además un proyecto interesante el de este músico porque busca difundir la música de Bach y unir al mundo entero a través de estas suites que bueno es un proyecto que inició en 2018 y que va a durar dos años en el cual va a recorrer 36 lugares A Bach siempre le ha llegado la justicia tarde ya les platicaremos de esto en algún momento hasta mañana y los dejamos con más de lo que sucede ahí en la Plaza de la República Excelente noche